Esa es la grabación. Ya, entonces ahora vamos a hacer el decoder de 2 a 4, ¿no? Entonces, miren, lo que acabamos de hacer es el multiplexor de 4 a 1, ¿no es cierto? Donde tenemos, este, ¿no? 4 entradas, aquí vamos a colocar, ¿no? Entonces, esto sería así, ¿no? Entonces, esto sería entradas, entradas. ¿No? Esta es la entrada, este es el selector. Ahí no, error, error, ¿no? Aquí selector, este es el selector. Y esta es la salida, ¿no? El out, ¿no? Vamos a colocar ahí, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, así sería. Entonces, ese sería un multiplexor. ¿Ya? Bueno, ahora del decoder es cuando te llega, pues, ¿no? Cuando te llega, no que te llegue, sino que te llega la señal, ¿no? Entonces, esto es al revés, ¿no? Entonces, esto se va a hacer al revés, ¿no? Aquí, ya está bien, ¿no? Aquí, esto de aquí. Ya, por ejemplo, este va a ser el decoder. Vamos a colocarlo aquí, si no, ya. Al revés, este va a ser el decoder, decoder, de 4, no, de 2, no. Sí, está bien. De 2 a 4, ¿no? O tenemos que hacer el de multiplexor de 1 a esto también, ¿no? Ya creo que se está entendiendo, ¿no? Y ya, entonces, esto aquí, ¿no? Ahora, este es el input, ¿no? Este es el input, ¿no? Este es el input y este, y este es el output, ¿no? La salida, ¿no? Output, ¿no? Aunque esto ya se le coloca de 0, de 1, ¿no? Lo que hemos visto en la clase anterior, de 1, de 2, de 3, ¿no? Entonces, aquí, ¿con cuál juega? A ver, ¿con cuál jugaba? A su... A ver, ¿con cuál juega? Este... Entonces, 0, 1, allá. Y 0, ¿no? Aunque lo ha puesto al revés, ya no importa. Claro, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, la entrada sería así, ¿no? Aunque esto lo puso Y0 al revés. Ya está bien, iguales, ¿po, no? Entonces, tiene que activar, ¿no? Ahora, este... ¿Cómo se llama? A0, 1, el enable, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí... Aquí hay un enable también, ¿no? Un enable también, ¿no? Que se... Que se... Que se tiene... Ya. Aquí, un enable, ¿no? Pero... Ese es un habilitador, ¿no? ¿No? Entonces, para que todo salga, entonces, sería así, ¿no? A y F. Por ejemplo, 0. Entonces, no interesa, pues, ¿no? Si está deshabilitado el circuito... ¿Esto con cuánto está? Está con 16, ¿no? Si está deshabilitado el circuito... ¿No? Entonces, ya no interesa, pues, cuáles son las entradas, ¿no? Cuáles son las entradas, sería X y X, ¿no? Y esto va a ser P0, P0, porque está... Nadie tiene salida, ¿no? Porque está deshabilitado. En cambio, cuando está... Bueno, ya ese es un habilitado que no nos interesa, ¿no? La parte de acá abajo... De acá abajo es lo que importa saber. A ver, ¿no es cierto? Entonces... ¿No? Entonces, a ver, a ver. Si está 0, 0, entonces, necesito... Ya, así, ¿no? Ya, entonces, hay que diseñarlo. De acuerdo a nuestra tabla de verdad, entonces, nos vamos al Proteus. Nuevo proyecto... Este decoder lo vamos a colocar, ¿ya? Decoders, ¿no? Next. Next, next, ¿no? No, 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 no. Ya, a ver, entonces, tenemos las entradas... ¿Qué le he puesto aquí? AB, ¿no? AB y D0, ya. Bien, interesa, ¿no? Entonces, se va a hacer primero las... Las compuertas, ¿no? And, necesito un and... Ant, ante dos, nomás, ¿ya? Ant de dos, nomás, ¿no? Este es el ante dos. El NAT. Ya, nada más, nada más necesito... Ah, un logic prop. Logic state, ¿no? Logic prop. Logic prop. Esa es la salida. Y logic state. State. Ajá. Ya, entonces, a ver, el ant. Aquí tengo un ant. Un, ya, cuatro ant. ¿No? Un, ya. El logic state. No, logic prop sería aquí, ¿no? Logic prop. Ese sería el primer... La primera salida. Segunda salida. Tercera salida. Y cuarta salida, ¿no? Aquí, entonces, ¿no? Aquí. Aquí. ¿No? Vamos a ver. Ya está, ¿no? Entonces, este señorcito, a ver, ¿dónde está? Aquí sería, ¿no? D, cero. D, cero. D, cero. D, cero. No, de 0 De 1 ¿Qué estoy haciendo? De 2, está bien, ¿no? De 2, salida de 2 Y esta salida Salida de 3, ¿no? Ya, ya está A0, A1, ¿no? Las entradas, ¿no? Ya, entonces, ese más bien es un Logic Logic State, ¿no? La entrada, ¿no? Ese sería aquí, ahí está bien Ese sería A Igual, ¿no? A Este sería Oye, A Este sería A, ya está bien, ¿no? La entrada A Y este va a ser La entrada B, ¿no? No Ya, arrancamos Entonces, a ver, ¿no? Definitivamente Si este está en 0 Ya necesitamos Dos notes Aquí, ¿no? Dos notes Aquí Note Ya, un poquito grande Salida Ya, no importa ¿No? Ajá 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 Ya, esto aquí Ya, ahí Ya está No, no No conectó Ya, ahí está ¿No? Conectó B ¿No es cierto? Ya está Después El Y1 Ese es Ah, ya Y esto aquí, ¿no? Aquí No, ya Esa es la primera La primera salida Y ahora De A Cero De aquí Lo mandamos De aquí Lo mandamos Aquí ¿No? Este es el Cero Uno Y esta es la segunda Salida Un negado Necesitamos Un negado Aquí Ahí está Justito ¿No? Entonces está Bien Ajá Si está bien El A El A0 Purito El A Y el B Entra en negado Para el siguiente Necesitamos un Nat ¿No? Así sería Nat Y a este Entra de dónde De A De La De La De La De La De La De La Así sería ¿No? El A Y el otro El B Entra purito Oye Aquí Ya Ese No se deja ¿No? Y para esto Uno Uno Claro Sería Uno Uno Purito ¿No? Aquí sería Del A ¿No? Purito Y aquí El B Pur Ya está Entonces vamos a grabar Vamos a grabar Y lo vamos a probar Ah ya Entonces Sería Pues como una caja Negra ¿No? Este sería Un poquito Más arriba Esto Eso Si no Para que no Haga esto ¿No? ¿Dónde está? Hayden Hayden ¿No? Hayden Hayden Para que no No haga desorden Hayden Hayden Aquí no Hayden Hayden Ya está Aquí está Ahí está Mejor ¿No? Ya Ya Esta se ve mejor ¿No es cierto? Listo Entonces A ver ¿No? Simulamos Ya Ah Está excelente ¿No? Si está 0-0 Y esto va a salir Uno Y los demás En cero Perfecto ¿No es cierto? Ahora 0-1 0-1 Ah Se mandó al D2 No, 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 no Debería ser Y1 Aquí Error Vamos a revisar El A0 es purito 0-1 El A es puro Y este es B Entra negado Está bien Y este A Entra negado Y B Entra Puro Y estos dos Al revés Está funcionando Esto, ¿No? Entonces Como si fueran 1-0 Y va a funcionar Este de acá arriba ¿Ya por qué? 1-0 La A Está mal ¿No? Está mal El diseño Si está mal El diseño ¿No? A ver Vamos a arreglarlo Ya vamos a arreglarlo Entonces, ¿Qué dice? ¿Qué queremos? ¿No? Que este sea 0-1 Y aquí debería ser Ese aquí debe activarse Entonces, vamos a arreglarlo ¿No? Entonces, dice 0 Entonces, el que tiene que ser negado Es el de arriba Y este B Tiene que entrar Purito ¿Ya? ¿No es cierto? Ya Entonces, el negado Es el de acá arriba Not ¿No? Lo vamos a arreglar ¿Ya? Ay, ay, ay No hay en Logix Pro Que hay un Entonces, error Error Del plagio Oye Ya, así está Esto viene aquí Ya está ¿No? Chévere Ahora El 0-1 Ahora el otro va a ser el 1-0 El 1-0 Al revés ¿No? También ¿No es cierto? Esto está mal ¿Ya? Porque aquí sí Pero aquí va a botar dos unos Pues ¿No? El 0-1 El 0-1 Este es 1 Este es 0 Se ha vuelto 1 El 0-1 El 0-1 Debería activar aquí 0 Se vuelve 1 Ah, este no tiene conexión Pues Y aquí Aquí ¿No? Ya Ahí no tenía conexión Este es al B No, este está mal Este está mal Va a fallar aquí Porque aquí hay doble conexión Aquí sí Te lo vamos a colocar ¿Ya? A ver Así, ¿No? Aquí Y aquí, ¿No? Ajá Pues si no aquí va a decir Que está conectado Eso creo que falla Ahí está, ¿Ves? Pero aquí hay dos unos ¿Ves? Lo que les decía ¿No? Dos unos, ¿No? 0-1 Significa que este Se va a convertir en uno Y este es uno, ¿No? Purito Entonces, boom Lo que aquí está mal Eso también tiene que ser al revés ¿Ya? Entonces aquí Y aquí vamos a cortar ¿No? Aquí vamos a cortar El node viene abajo Se están dando cuenta ¿No? Es cuestión de De los requisitos ¿No? ¿No? Como dice ¿No? Y este A Es purito No Este A Este Hyden 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 ¿No? Vamos a cortar Ya está Y este Aquí ¿No? Ajá Sí En la purito Ya está Grabamos Y ahora sí ¿No? Cuando esté en 0-1 Ajá 1-0 Nada más ¿Eh? Cuando está En 1-0 1-0 Ahí está Ahí está Ahí está Se activó este Y cuando está en 1-1 Salió aquí Es cuestión de aplicar lógica Pues no En eso ustedes son campeones Probamos ¿No? Nuevamente 0-1 Este de aquí ¿No? Es el No 0-0 Ajá Es 0-0 Y este de aquí Porque Los convertimos ¿No? Entonces el 0-1 Este señorcito El 1-0 Esta entrada Y el 1-1 Este aquí Y todo lo demás En 0 Y así obtenemos Un decoder 2-4 2-4